Este es After the Flood y básicamente somos sumerios tratando de mantener la economía a través del intercambio de trigo y grano y además podemos conquistar o gobernar distintas áreas de sumeria Al comienzo del juego se colocan los marcadores de los jugadores uno al número 0 del marcador de puntuación uno al costado del equipamiento de ejércitos uno al costado del marcador de paso uno al costado de los imperios que se van a fundar y además se colocan aleatoriamente en el orden de turno para el primer turno además cada jugador coloca un trabajador en el campo de irrigación y uno en los tejidos además cada jugador recibe sus ciudades bases, sus expansiones dos trabajadores de su color una ficha de madera, una ficha de metal una ficha de herramientas, una de oro y una de aceite El resto de las piezas de los jugadores permanecerá en una reserva no disponible Este juego se juega a 5 turnos en los cuales los turnos 2 y 4 en su comienzo van a tener una fase de decadencia En el juego existen 6 fases La primera es la recolección de recursos que se va a llevar a cabo acá La segunda es la decadencia que se realizará en los turnos 2 y 4 La tercera fase son las acciones de los jugadores que se llevarán a cabo a lo largo de todo el tablero y que explicaré más tarde La cuarta fase es la determinación del orden de turno que va a depender de cómo se hayan encontrado los jugadores con anterioridad y el orden de paso y algunas características más La quinta fase es la asignación de puntos de victoria Y finalmente la sexta fase es el final del turno en el cual se retiran ciertas fichas del tablero La fase más importante va a ser la fase de acciones que es la tercera en la cual se pueden hacer varias acciones diferentes Por ejemplo, se pueden construir ciudades Se pueden poner trabajadores Se puede comerciar Se puede comenzar un imperio de los que están ahí marcados Se puede expandir los imperios Y finalmente puede pasar De este modo, un turno puede tener un número infinito de rondas ya que se va a jugar hasta que todos los jugadores hayan pasado Cuando le toque a un jugador puede elegir cualquiera de estas acciones tantas veces como desee La primera fase es la recolección de recursos y trabajadores Lo primero que haremos es recolectar granos y textiles Para eso lo que debemos hacer es comparar cuántos trabajadores tiene cada jugador en las áreas designadas En este caso, por ejemplo, tenemos dos trabajadores del lila Dos trabajadores del verde Y un trabajador del rojo Entonces, el lila y el verde estarán en las posiciones primera y primera Como se señala en esta tabla de acá Y el rojo será segundo Entonces, según la tabla El verde y el lila van a recibir seis granos Mientras que el rojo solo cuatro Lo mismo se hace acá en los textiles En este caso hay un triple implante en primer lugar Que sería esto en la tabla Y cada jugador va a recibir tres textiles Para determinar las posiciones Solo participan los jugadores que tengan al menos un trabajador en esta zona Ya que si no tienen ningún trabajador No podrán recibir ninguno de los cubos Además, en esta etapa se deben correr Los trabajadores que los jugadores tengan Tanto en los escribas como en los hacedores de herramientas A la casilla de la izquierda Para tenerlos disponibles en el turno que viene a continuación Además, cada jugador va a recibir Ocho trabajadores de la reserva no disponible Hacia su reserva disponible Si a algún jugador no le quedan trabajadores acá No podrá recibir todos los que debería Ya que la cantidad de fichas es limitada E indica el máximo de fichas que puede tener un jugador La fase dos del turno es la decadencia Esta fase solamente se va a llevar a cabo en el turno dos Y en el turno cuatro Durante la decadencia se debe retirar Todos los trabajadores que estén en el área de This Moon Además, se debe retirar un trabajador de cada jugador Que esté en el área de No Sumeria El jugador o los jugadores que tengan mayoría En estas dos áreas Es decir, la de irrigación y la de textiles Debe retirar todos los trabajadores que tengan Excepto dos Entonces, los retiran Y luego el resto de los jugadores deberán retirar esa cantidad de trabajadores Esto puede provocar que algún jugador se quede sin trabajadores en estas áreas Además, se debe retirar un trabajador de cada jugador de la zona de escribas Y uno de la zona de creadores de herramientas Todos los trabajadores que han sido retirados así Quedan en la zona de No Disponibles La fase tres es la fase de acciones Y es la más larga del juego y la principal En ella los jugadores van a poder construir ciudades Colocar trabajadores Comerciar Construir imperios O ampliar imperios Esto lo explicaré a continuación en más detalle En el orden de turno que se muestra acá Cada jugador va a poder realizar una de estas acciones Y luego le tocará al jugador de la izquierda El jugador tiene libertad de ejecutar la acción que desee Siempre y cuando ejecute solamente una de las que se indican acá Y este proceso va a durar tantos turnos Como sea necesario hasta que todos los jugadores pasen Un jugador puede en un turno decidir, por ejemplo, construir una ciudad Y en un turno posterior decidir construir otra Puede repetir estas acciones tantas veces como desee Siempre y cuando solamente haga una por ronda La fase va a finalizar cuando todos los jugadores hayan pasado Una vez que al menos un jugador haya pasado Los restantes jugadores deberán pagar por su derecho a seguir jugando Cada vez que quieran jugar deberán pagar algo Y el algo podrá ser algún recurso, un disco, un trabajador o un ejército disponible que tengan Las ciudades siempre se construyen en el área de Sumeria No en ninguna otra área del tablero Para ello simplemente debo elegir cualquier área que esté vacía O que contenga ejércitos de mi propio color Ya que nunca podría elegir un área donde haya ejércitos de un color rival Entonces, por ejemplo, yo podría construir mi ciudad acá Acá o acá Si al momento de construir mis cuatro ciudades base están ya en el tablero Puedo elegir una de las que ya está Y construir la ciudad en otro lugar No en el mismo Si por ejemplo elijo mover esta ciudad que tiene una ampliación Muevo la ciudad para acá Y esto vuelve a mi reserva disponible Cada área de Sumeria solo podrá tener una ficha de ciudad en ella En siete de las nueve regiones de Sumeria Al construir ciudades se van a gatillar acciones especiales Que se explicarán más adelante Para colocar trabajadores en el tablero Lo que se debe hacer es gastar un recurso Ya sea un cubo o un disco Por ejemplo, si yo gastara una herramienta Eso me permitirá colocar tres trabajadores según esta tabla Siempre debo gastar uno y solo un recurso Los trabajadores que vaya a colocar Deben ser colocados en una sola área Nunca se pueden colocar trabajadores en Sumeria Por lo tanto, yo podría colocar Mis tres trabajadores acá O acá, o acá, etc Puedo colocar trabajadores donde hayan trabajadores de otro jugador También puedo colocar trabajadores en esta zona de acá En general, no existe un máximo número de trabajadores Que puede colocar un jugador Excepto que en el área de los Suscriba Puede haber un máximo de dos trabajadores por jugador Aunque yo haya gastado un recurso que me permite colocar tres trabajadores Puedo, si lo deseo, colocar menos de tres Como parte de la acción de colocar trabajadores Puedo usar los trabajadores que tengo en mi zona de escribas Por cada trabajador que mueva a la izquierda Voy a poder colocar o mover trabajadores en el tablero Colocar trabajadores significa tomar trabajadores de mi reserva Disponible y colocarlos en la zona que yo desee Mover trabajadores significa que puedo moverlos de una zona a otra Siempre respetando las reglas normales El trabajador que voy a mover de una área a otra Puede incluso ser uno de los escribas que acabo de utilizar Y lo coloco en otra área También está permitido, por ejemplo, mover al trabajador Que estaba en el área de herramientas Y que ya ha sido utilizado a otra área Con la acción del escriba Además, esta acción me permite mover los trabajadores de una zona A mi reserva disponible Se pueden utilizar los escribas en conjunto con el pago realizado Para colocar trabajadores O bien, solo usar a los escribas Si es que no se quieren gastar recursos Si decido utilizar ambos escribas en una misma acción Entonces los trabajadores que voy a colocar gracias a ellos Deben estar en dos áreas distintas del tablero Por ejemplo, uno acá Y otro acá No está permitido utilizar el escriba en el mismo turno en que fue colocado En el tablero existen diversas zonas donde es posible comercial Y son aquellas donde se ve un cuadro gris Y que en su interior tiene el recurso que está disponible en esa zona Si por ejemplo, yo quiero obtener un lápiz lazuli en la zona de acá Para poder obtenerlo Debo entregar o una herramienta O un oro O un aceite En esta tabla de acá se señala Qué es lo que se debe entregar Para cada uno de los recursos que se quieran obtener La cantidad que voy a poder comercial Va a estar limitada Por la cantidad de trabajadores que tenga yo en la zona Y la cantidad de recursos disponibles Así por ejemplo, el jugador rojo va a poder comercial Por una madera y un metal en este turno si lo desea Y el jugador verde solamente por uno de estos elementos Siempre va a tener que elegir una madera y un metal No podría por ejemplo elegir dos metales Además Un trabajador no podrá hacer mercade Si es que existe un ejército contrario en la zona en la cual se encuentra Sin embargo, esto también puede jugar contra un jugador Ya que al estar un ejército del color propio Los trabajadores no van a poder actuar como mercaderes Y los intercambios se van a hacer con los ejércitos Entonces, en este caso Este soldado podría hacer el intercambio por una madera O una ficha de aceite En otras palabras Los ejércitos no solamente anulan a los trabajadores contrarios Sino también a los propios Con la misma acción de comerciar El jugador va a poder comerciar en todas las zonas donde tenga trabajadores Entonces, por ejemplo El jugador rojo podría comerciar acá Y acá con una sola acción No podrá hacerlo acá Ya que está siendo meditado por un ejército contrario Si en esta zona no existirá el trabajador verde Este soldado acá Podría comerciar de todas formas Además, cuando haya elegido la acción de comerciar Puedo utilizar a los hacedores de herramienta para transformar un cubo de metal en una herramienta Para ello muevo el trabajador hacia la izquierda Entrego el cubo de metal y recibo el cubo de herramientas Puedo hacer esta acción con todos los trabajadores que yo quiera Incluso puedo hacer esta acción sin haber comerciado nada durante el turno Pero se entenderá que esa fue la acción que utilicé en esa fase El cubo que voy a entregar puede haber sido obtenido en este turno o en turnos anteriores Otra de las acciones que pueden llevar a cabo los jugadores es la fundación de un imperio Los imperios disponibles en cada turno están señalados en esta tabla Además, se indica cuántos ejércitos va a recibir el jugador que funde dicho imperio Así, por ejemplo, si yo fundara el imperio de Akkad Recibiré 10 ejércitos que debería poner en mi zona de ejércitos disponibles Cada jugador puede fundar solamente un imperio por turno Por lo tanto, si el jugador rojo hubiese fundado Akkad No podrá fundar más imperios durante ese turno Un imperio siempre se va a fundar en el área que designa la tabla Entonces, por ejemplo, el imperio de Akkad se debe fundar acá Sin embargo, para poder fundar un imperio se debe tener mayoría de trabajadores en la zona Y al menos un trabajador Entonces, por ejemplo, el jugador rojo podría fundar un imperio acá Y el jugador verde acá Si existiese empate en la mayoría de trabajadores También será posible fundar el imperio Sin embargo, se debe recordar que solamente se van a poder fundar los imperios disponibles para cada turno Existen cuatro pasos que hay que llevar a cabo cuando se fundan los imperios El paso uno será tomar los ejércitos que me correspondan según señale la tabla Desde los ejércitos no disponibles a los ejércitos disponibles El paso dos de la creación de un imperio Va a ser la decisión si se compran o no se compran ejércitos adicionales Cada cubo de grano que gaste va a permitir coger un ejército adicional Cada cubo de metal, dos ejércitos Y cada cubo de herramientas, tres ejércitos Para los ejércitos adicionales se pueden gastar tantos recursos como se deseen Sin embargo, el número máximo de ejércitos que se van a poder tomar va a ser 20 Que está limitado por la cantidad disponible para cada jugador El paso tres va a ser equipar los ejércitos Esto va a determinar la cantidad del ejército en combate Sé decidir cuántos recursos se quieren gastar para equipar al ejército Entonces, por ejemplo, si yo fuese el jugador rojo y decido gastar una madera y un metal Entonces voy a haber equipado mi ejército con un valor de 4 Que es la suma de 2 más 2 Entonces, supongamos que me pongo ahí por ser la primera en equipar Si posteriormente el jugador verde equipara su ejército con un aceite El aceite tiene un valor de 3 Lo que quiere decir que está en inferior condición que yo Y se pone en la segunda posición Si luego viniera el jugador lila y equipase su ejército con un lápiz lazuli Entonces, él va a tener un poder de 5 Lo que quiere decir que esto se desplaza y él va a ser el ejército más poderoso Si ocurre el caso en que los equipamientos de dos ejércitos tienen el mismo valor total Entonces, el jugador que equipó primero su ejército va a tener la ventaja La fase 4 es el retiro de trabajadores propios y la colocación de los ejércitos en sí Entonces, para fundar el ejército Por ejemplo, si estoy fundando este ejército de acá Deberé retirar mi trabajador y colocar uno o dos soldados en el área a fundar Los trabajadores de los ejércitos adversarios permanecen en el área Puede ocurrir que yo quiera fundar mi imperio en un área donde ya existe un soldado de un jugador contrario Entonces, por ejemplo, si el jugador lila quisiese fundar su imperio en Egipto Recibe los trabajadores que le corresponden, que en este caso son 5 Compra trabajadores adicionales, equipa su ejército Y luego, lo primero que deberá hacer es combatir Las normas de combate se van a ver más adelante También es posible fundar imperios en un área de Sumeria Como se indica en este y en este cuadro de acá En este caso, no es necesario tener trabajadores en el área Ya que, como se señaló anteriormente, nunca habrá trabajadores dentro de Sumeria Entonces, lo que se debe hacer es señalar que se desea fundar el imperio Y colocar uno o dos ejércitos en el área señalada El área en cuestión puede estar vacía o ocupada por una ciudad Está permitido que el ejército se instale ahí sin ningún problema Sin embargo, si hubiese estado ocupada por un ejército contrario Debería paliar como es habitual Otra de las acciones que pueden llevar a cabo los jugadores Es expandir el imperio Para eso tienen tres opciones Invadir un área Destruir una ciudad O reforzar un área Puedes invadir un área que esté adyacente a un área en que ya tengas ejércitos Se debe indicar qué área es la que se va a invadir Si el área no contiene un ejército defensor Entonces simplemente coloca una de tus fichas de ejércitos en el área Tomándola de la reserva disponible Si el área que se hace invadir contiene uno o dos ejércitos Pertenecientes a otro jugador Debes luchar Para destruir el ejército defensor Debes tirar los dados Y añadir sus valores Si tu ejército es superior al ejército defensor Deberás obtener un 5 más en los dados Sin embargo, si tu ejército es inferior Deberás obtener un 7 más Para ver qué ejército es superior Se ve en esta tabla Entonces, por ejemplo Si el jugador rojo quisiera invadir esta área Donde está el jugador lila Vemos que en esta tabla El jugador lila es superior al rojo Por lo tanto, para poder invadir esta área Va a necesitar un 7 o más Entonces, lo que se hace es lanzar los dados Verificar si se logró o no destruir al ejército Supongamos que, por ejemplo Hay dos ejércitos acá Y el rojo quiere invadir Entonces, deberá lanzar los dados Verificar si destruye o no el ejército Si lo logra destruir Este ejército es retirado A la fuente no disponible del jugador Si por el contrario No logra destruir el ejército Deberá el jugador rojo Sacar uno de sus fichas de ejército De su fuente de ejércitos disponibles Y llevarla a la fuente no disponible Cuando existe una batalla Los ejércitos que pierde El jugador que está atacando Salen de sus ejércitos disponibles En su reserva No desde el tablero Deberá repetir este procedimiento Hasta que el área invadir Ya no tenga ningún ejército O bien, decida pasar O bien, ya no pueda seguir Pluchando Pues no tiene ejércitos En su fuente disponible Cuando un jugador tiene éxito En destruir al ejército contrario Retira la ficha Y luego toma una de sus fichas Y la coloca en el área llanada Deben notar que el único En lanzar los dados Siempre va a ser el jugador atacante Si el lugar que se va a invadir Tiene una ciudad La ciudad no se ve afectada Y simplemente se coloca el ejército Al costado de la ciudad Fíjense que existen Cuatro zonas en el tablero Que tienen una flecha Esto quiere decir Que las invasiones Solamente pueden ser originadas Desde ese lugar Hacia el lugar que indica la flecha Y nunca en sentido contrario Además existe una zona Que es Dilmur Donde no hay ningún tipo de conexión Por lo tanto Jamás habrán ejércitos En esta zona La segunda de las opciones Que tengo cuando voy a expandir Mi imperio Es destruir una ciudad Es una acción bastante simple Lo único que se debe hacer Es retirar dos fichas de ejército De las que tengo disponibles En mi fuente Y con ello Retiro la ciudad Del jugador contrario Si la ciudad a retirar Tiene una expansión Entonces es retirada Con la expansión Que vuelven al jugador Finalmente la tercera opción Cuando estoy expandiendo Mi imperio Es reforzar un área En la cual ya tengo ejércitos Para ello simplemente Saco una de mis fichas De las que tengo disponibles Y la coloco junto a otra Siempre hay que respetar Que el máximo de fichas De ejércitos disponibles En un área Es dos Una cosa que cabe destacar Es que cuando se está Haciendo la acción De expandir el imperio Se pueden ejecutar Varias acciones Una seguida a la otra Durante el mismo turno O la misma ronda Si se quiere decir así Para ello Debo pagar un ejército Es decir Por ejemplo Digamos que yo quiero Expandir este ejército acá Y coloco mi ficha Podría luego Hacer que juegue El jugador siguiente O bien Gastar Uno de mis fichas De ejércitos Para expandir Esta otra zona De acá Puedo hacer Esta acción Tantas veces Como quiera Mientras tenga Ejércitos adicionales Para gastar Y pagar El costo De hacer Varias expansiones Durante un solo turno La única excepción Es que cuando yo estoy Invadiendo un área No me va a costar Ejércitos adicionales Volver a lanzar Los dados Para poder Derrotar Al ejército contrario Otra cosa Que cabe destacar Es que cuando Se invade un área Donde existen Trabajadores De otro jugador Esos trabajadores Permanecen ahí Del mismo modo Se invade un área Donde existen Trabajadores propios También permanecen ahí La otra opción Que van a tener Los jugadores Durante un turno Es pasar Una vez que un jugador Pasa Ya no podrá jugar Más durante todo el turno Cuando un jugador Pasa Coloca su marcador Y determina Cuántos recursos Quiere gastar Y lo coloca En la casilla Los recursos Gastados de esta manera Van a afectar El orden de turno Del próximo turno Una vez que Al menos Un jugador Ha pasado Los otros jugadores Van a tener Un costo de oportunidad Por seguir jugando Es decir Cada vez que quieran jugar Van a tener que pagar Algo Y ese algo Puede estar constituido Por recursos Fichas de trabajadores O fichas de ejércitos Que el jugador Tenga en su fuente disponible El algo No varía Si es que hay Un segundo jugador Que pasó Es decir El jugador rojo Siempre va a tener que pagar Una ficha adicional Por cada vez Que quiera jugar La fase 4 del juego Es determinar El orden de turno Para el turno Que viene a continuación Al determinarse El orden de turno Se va a privilegiar Al jugador Que colocó Más recursos En el momento En que pasó Supongamos Que la tabla De paso Está así Es decir El jugador rojo Y el jugador lila No han colocado nada Y el jugador verde Ha colocado Un cubo de textiles Entonces Por ejemplo En este caso El jugador verde Fue el que colocó Más recursos Con lo cual Queda de primero Como el jugador rojo Y el jugador lila Pusieron la misma Carta de recursos Mantienen El orden En la tabla De orden de turno Es importante Determinar El orden de turno Después del quinto turno Ya que esto Va a actuar Como desempate La fase 5 Del juego Es la fase De puntos de victoria Los jugadores Van a lograr Punto de victoria Basándose En el tamaño Del imperio Que han creado Durante el turno Y las expansiones Que hayan hecho A sus ciudades Cada jugador Va a recibir Dos puntos de victoria Por cada zona En la que tenga Al menos Un ejército Es decir No importa Si hay dos ejércitos O uno La zona Va a dar Dos puntos de victoria Además En esta fase Y en el orden Del turno Los jugadores Van a poder Ampliar Sus ciudades Cuando un jugador Expande Una ciudad Debe pagar Dos maderas Además Tiene la opción De pagar Recursos de lujo Los recursos De lujo Son Las herramientas El aceite El oro Y el lápiz azul Y como máximo Va a poder pagar Uno de cada uno Por cada ciudad Que esté expandiendo Esto le dará Puntos de victoria Si por ejemplo El jugador Gastó cero recursos Va a recibir Cuatro puntos de victoria Con uno Siete Con dos Diez Con tres Catorce Y con cuatro Veinte El jugador Puede expandir Tantas ciudades Como desee Por turno Cuando uno Expande una ciudad Coloca la ficha De expansión Cada ciudad Puede ser expandida Una sola vez Aunque hayan Ejercitos enemigos En la ciudad Que se está expandiendo El jugador De todas formas Recibe los puntos De victoria Que le correspondan La fase seis Del juego Es el fin Del turno Los jugadores Deben retirar Todos los ejércitos Que estén En el tablero Y colocarlos De vuelta En la reserva No disponible También deben Retirar Todos los ejércitos Que no hayan Ocupado En el turno Además deben Devolver Todos los trabajadores Que aún no hayan Colocado Y colocarlos En la reserva No disponible Los jugadores Pueden detener Todos los recursos Que tengan En ese momento Además Se deben retirar Todos estos recursos Ponerlos En la fuente General Sacar Los marcadores De equipamiento De ejército Y de paso Además Se debe mover El marcador De turnos Después de que ya Se han jugado Los cinco turnos Del juego Viene una fase Especial De puntuación En esta fase Se van a puntuar Las distintas zonas Del tablero Que tengan Puntos de victoria Asignados Como se muestran aquí Los puntos Los va a obtener El jugador Que tenga Mayoría en la zona En el caso Que haya un empate Ninguno de los jugadores Se va a llevar Dichos puntos El ganador Del juego Será el jugador Con más puntos De victoria En caso De empate Ganará El jugador Que esté Primero En el orden De turno Ahora vamos A ver Unas normas Especiales Que tiene La construcción De ciudades En estas zonas Por ejemplo Cuando se construya Una ciudad En Uruk Se deberá Colocar Un trabajador De la reserva No disponible Gratis En la zona De escribas Siempre respetando El límite De dos trabajadores Por jugador La zona De herido Me va a permitir Colocar un trabajador En los hacedores De herramientas También Desde los trabajadores No disponibles El beneficio Que me va a dar Esta zona Es un beneficio Defensivo Si tengo Una ciudad Acá Y además Tengo al menos Una ciudad En otra zona Me va a permitir Que cuando un jugador Quiera destruir Una de mis ciudades Va a tener que gastar Tres ejércitos En lugar de dos Si tengo Una ciudad Acá Me va a permitir Sacar Un tejido adicional Cuando recolecte Los tejidos Si tengo Una ciudad En Nipur Entonces Cuando se puntúen Los ejércitos Al final de la ronda Voy a recibir Tres puntos de victoria En lugar de dos Por todos los ejércitos Que tenga En la zona De Sumeria Que es la zona Amarilla Si tengo una ciudad Acá Me va a permitir Realizar un intercambio Adicional Cuando haga Un intercambio En algún área Entonces Por ejemplo Si estuviera Intercambiando En esta zona Podría Intercambiar Para obtener Un segundo Lápiz azul Para llevar A cabo Esta acción No necesito Tener trabajadores Adicionales Si tengo Una ciudad En la zona Babilonia Entonces Al momento De fundar Un ejército Voy a recibir Dos tropas Adicionales Gratis A mi reserva De disponibles Al momento De jugar Les recomiendo Tener a mano La ayuda Que viene Al final Del manual Ya que Es bastante Completa Tener a mano